En esto de la reala hay diferentes formas de cazar, de hacer una montería, sueltas unos perros en un lado y en otra punta de la mancha y se llama al choque, puedes cogerlo todo de una mano, luego ahora han inventado, que bueno, que a mí me parece bien, soltar unos perros en una punta, otros en otra y otros en medio, para intentar esparcir las reses que salgan en vez de en pelotas que salgan más esparcidas a los puestos, esto cada uno lo ve de una manera diferente y bueno, esto nosotros lo que nos dicen, lo hacemos y ya está. Yo para mí la mejor manera es al choque. La mayor satisfacción que tiene esto de la reala es que te pueda venir un montero y que te diga oye enhorabuena por tus perros porque no han dejado un animal en el monte, lo han batido, me han metido un bicho con una ladra espectacular, se lo han matado, porque a la final eso es la mayor satisfacción que tiene.